¿Quién lo iba a decir, no? Que íbamos a llegar hasta aquí, en un país con una paz relativa, entrecomillada, pero paz. Y es una paz contextualizada en una guerra no convencional, en la cual, por cierto, recomiendo a todos los compañeros del Frente Preventivo, voy a ver si puedo compartir con ustedes un documento que estoy trabajando, el discurso del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien el pasado día jueves, precisamente, de la semana pasada, hoy se está cumpliendo una semana, el presidente presentó la ley antibloqueo. Hizo un discurso, que es un discurso que va a pasar a la historia, que ya es histórico, y en el cual muchas de las cosas que, por cierto, hablamos nosotros en el live de la semana pasada, fueron aclaradas, tratadas y fueron con estadísticas cercioradas por el presidente Nicolás Maduro.